ahi andan por ahí los cachorros los soltamos un ratito en las noches los soltamos para que nos cuiden la casa ahí se va la ámbar con su hija la rochi ya nos regreso la sisu ahí está la sisu 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 ahí la voy a hablar para que vean aquí está la sisu es una walker muy bonita pintadita y esta es la rochi ahí se van por ahí no se espera que vengan está tranquila la la noche ahí están los perros señores ahí está la rochi por acá rochi está buscando agua ahorita le vamos a dar agua muy terca la rochi hasta la hoja está comiendo a la rochi hombre venga sisu ahí le está dando dura el agua a la rochi 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 ahí está señores la rochi con el rocket este es el rochette rochette este es el rochette rochette powers viene la mamá de la ámbar aquí le estamos llenando su agua la rochi